¡Suscríbete al canal! Porque somos una tarjeta argentina hecha para argentinos. Una tarjeta no bancaria, independiente, que le permite pagar en cuotas en la moneda que usted cobra. Cuando todos cambian las reglas, Carta Automática mantiene su compromiso y apuesta por el país. Cambie por Carta Automática, su tarjeta amiga. 75 años junto a la ciudad y sus instituciones. Virgilio Manera, para su producto Fideos Manera. Ahora, diversas formas de dar amor. Para Emma, solo hay una manera de aclarar las cosas. Por favor, baja al sótano y junta todo el material didáctico que tengamos que no estemos usando en el colegio. Todo es mapas, cuadernos, tizas, borradores, carpetas, hojas, todo lo que vea. Vas a vaciar el colegio. Así que estás haciendo donaciones para escuelas que lo necesitan. Qué bien, te felicito. Gracias. ¿A qué puedo adivinar de qué escuela se trata, Emma? Ay, Franco. Franco Buenaventura, el profe, este lunes, al término del show de video más... ...por Canal 9. Viví la pasión del aurinegro. Vení a Preti y llevaste la camiseta oficial de Olimpo. Disfruta con el campeón de Bahía. El equipo completo de Olimpo lo encontrarás en Preti. Preti, en sus tres direcciones. Promoción vacaciones de invierno en Goberías, Monza. Visítenos en Avenida Colón 766 o consulte al 453-0900. Cuando vea carta automática va a ver todo en celeste y blanco. Porque somos una tarjeta argentina hecha para argentinos. Una tarjeta no bancaria, independiente, que le permite pagar en cuotas en la moneda que usted cobra. Cuando todos cambian las reglas, carta automática mantiene su compromiso y apuesta por el país. Cambie por carta automática, su tarjeta amiga. Viví la pasión del aurinegro. Vení a Preti y llevaste la camiseta oficial de Olimpo. Disfruta con el campeón de Bahía. El equipo completo de Olimpo lo encontrarás en Preti. Preti, en sus tres direcciones. Diego Torres en Bahía. Diego Torres en el Teatro Don Bosco. Domingo 18 de agosto. Entradas en Garbarino. No te lo podés perder. No te lo vidas. No te lo visitó. No te lo visitó.